Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a Bullstorm Full Clip Edición Ya hacía tiempo que no le damos a esta campaña, que la verdad es que está guapa y me ha gustado mucho Pero hacía ya casi una semana que no le damos, o sea que vamos a darle ya a Candela Vamos a continuar, ya no me acuerdo donde nos quedemos, sí que la última vez estuvimos con un boss que nos costó bastante Pero venga, vamos para allá, continuamos gente, a donde nos quedemos Bueno, como ya sabéis, ya esta semana, pues estoy ahí un poquito subiendo gameplays en vez de directos Porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, fin de semana, viernes por la noche y sábado, como siempre ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es eso, tío? Y ella se lanzó en planta planta Y asegurarte de que te salgas detrás de tus oídos, tío ¿Te gustaría tomar un turno en ese piso? ¡Para la de arriba! Todo lo que escucho es, tío Increíble Vale, vamos para allá, va A ver que me acuerdo yo cómo va esto, tío ¿Qué pasa? Vale, perfecto Vale, pues te sigo, compañera Joder Vámonos Oye, señor, qué nivel, ¿eh? Todo lo hemos hecho toda la vida Vale, perfecto, te sigo, compañera Vámonos A ver, los gráficos molan, tío No me fío un pelo aquí ya Atentos Vale, tenemos aquí el rollo este Ah, no, pede Vale, dejadme... Nuevo, dice Interesante ¿Esto qué es nuevo? ¿Qué hay nuevo aquí? Bueno, el franco este es... De lo mejorcito, ¿eh? No sé qué llevo No sé qué llevo ahora, en el momento Un momento Llevo esto Llevo esto No sé si cambiarme algo, tío A ver Creo que me voy a poner la pistola, ¿eh? ¿O qué? A ver Un segundo, ¿eh? Estoy pensando cómo equipármela Seleccionar Mejora ya no disponible Pero es que no sé cómo ponérmela, tío O sea... Vale, franco, este es buenísimo, tío ¿Esto qué? Rebotador Compar cargador Desbloquear carga Tratar de equipar Arma izquierda Aquí no la puedo... No me la puedo poner ¿Por qué? Mejorar carga Sí Me la mejoro Y compramos 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 Vale Me he comprado otro que hemos podido ¿Y qué arma llevo, tío? Ah, llevo tres armas Vale, vale, vale Ok, ok Vale, primero he gastado la pasta ahí Vale Me parece que sí que podía llevar Como dos armas A ver un momento Que pueda esto No Espérate Espérate Un momento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me puedo cambiar el arma, tío Vale, perfecto Ok Ok ¿Esto qué es? Están aquí, están aquí Vale, que va a ir movida Esto lo coma Ojo ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? A no ser cables, tío Están ahí danzando Voy a seguir a esta ¿Por qué? Vale Perfecto Avanzamos, gente Cuidín, cuidín Ojo Mira, mira, tío La de sangre que hay aquí Madre mía La que habrá el liado Vámonos Ojo Ojo, chaval Bueno, bueno, bueno Ojo Mira, mira, mira Uno por aquí Y otra por aquí Perfecto Acá más por saco ¿Qué es esto, tío? Punto de control, vale ¿Un reloj? Lo demás primero Vale, me voy a centrar A mí primero Ojo Bueno, muerto este Muerto este Muerto este Qué susto me ha pegado, tío Venga, avanzamos Nos avanzamos Joder Qué susto, tío Otra vez Vale, tiro la cabeza Buenísima Vale Muerte Viene otro, eh Se mueve Se mueve, tío Vale Vale, muerto este Estoy concentrado, eh Vale Muertísimo Buena, buena La cabecita Hay más, sube Ojo, hay más Sí, hay más Sí No lo veo, pero hay más Uy, como ha puesto Tío El maricón Se muere, tío Mamón A ver, un momento ¿Me puedo cambiar de arma? Uy, chaval Uy, te dice Si me ha dejado Finísimo A ver si lo puedo enganchar Con esto, tío Vale, guay Vamos, vamos Usar, tío Cojo la meta de dolar Cuidado No me dejas Ahora Eso sí me mola, tío Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Oh, yeah, baby This is living I'm bajando, I'm bajando Se ha muerto ya esto Más para adelante Vale, muerto Usar, dice esto Lo usamos Uy, chaval No veas, tío Qué buena, tío Vale, guay, ¿no? Vamos, vamos Si eso está ya hecho Bien, bien ¿Y el compañero? Aquí, va, guay No, estamos Cuidado bien, ¿eh? Uy, coño Qué susto, tío Aquí hay gente Uy La cuida puta Me pago en pegar, tío Vale Vale, robot está la mierda Cuidado con los cables Atentos, ¿eh? ¿Están esos granos? Sí, este lugar está en el crumbull Quizás deberíamos correr Vale, un segundo Voy a poner munición Comprar cargador No sé qué Vale Vale Esto está completo Eh Voy a pegarlo aquí también Bueno, si esto No te pienso esto Que esto me pone muy Super equiparme La escopetilla, ¿eh, tío? O el franco, tío Venga, vamos Me lo voy a meter, tío Vale Un segundo Esto se ha quedado bugueado, ¿qué? ¡Hala, tío! No No quiero esta Eh Un segundo Quiero la pistola En vez de esto, tío Bueno, no O sea Bueno, igual Igual no es mala idea Llevar esta a mí Va, voy a dejarla aquí De momento Uuuh Madre mía Esto Chaval Venga, lanzamos Va, pene Punto de control Vámonos Bueno, estoy Tengo 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 un buen lío. Agacharse. Me agacho. Sin problemas. Uf, 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 uf. Patada. ¡Ojo! ¿Me ha muerto este? ¡Súmate, súmate, crack! Te voy a explicar yo cómo funciona esto. ¡No he cargado! ¡Ojo! ¡Casi le doy, tío! ¡No le doy, tío! ¡Haz la puta! ¡Ahora sí! ¡Ahora te escapas! ¡No! ¡Pero bueno, tío! ¡Y dale, que no le doy, tío! ¡Venga, se lo da luego! ¡El flanco mola! Lo que pasa es que defiendo como, tío. ¡Mierda! ¡No le he dado, tío! ¡Venga, se ha llegado! ¡Ahora sí! ¡No me estoy municiendo, cago! ¡Va, súper concentrado, eh! ¡Guau, qué buena, tío! ¡Va, mía, compañera! ¡Vamos! ¡Esta escopeta es buenísima, tío! Y la acabo de coger. No me digas cómo. ¡Vale, guay, guay, guay! Cogemos munición, lo que podamos. Y avanzamos, gente. ¿Y me deja esto? Vale, guay. La escopeta esta es muy buena, tío. Mucho. Me encanta, tío. El franco... Vale. Ya vas tú a asustarme. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Toma, disparo la cabecita. Es complicado hacer los disparos, ¿eh? La cabeza... Uy, viene por ahí, chaval. ¡Olé, chaval! ¡Qué nivelazo, eh! ¿Dónde he quedado sin munición? No lo puedo creer. Pues vamos a probar. Venga, hasta luego. ¡Qué más! ¡Crack! Tienen más, ¿o qué? ¡Chaval! Bueno, compañeros, podéis venir conmigo, ¿eh? A ayudarme. ¿No tengo munición o qué? No tengo. Venga, venga. Vamos. Está guapo. Me encanta este juego. Súper frenético, ¿eh, tío? Tengo cero, ¿eh? De munición, tío. Cásula detectada. ¿Dónde, tío? Necesito cápsula, pero ya. No la veo. No veo la cápsula, tío. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vamos a comprar munición. Que estamos... Madre mía, ¿cómo estamos? Estamos muy jodidos, ¿eh? Vale. Vamos a comprar munición. Tope. Vale. Y... A ver, ¿cómo estamos de escopetín? Bueno, nos hemos gastado toda la otra munición. Perfecto. Vamos para allá. ¿Esto qué es, tío? Munición. Qué buena, tío. Ojo, se los se lo compro, tío. Vale. Compañeros. Me han quedado ahí... Uy, está que se cae esto, pero a trozos, ¿eh, tío? Uy, 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 uy. Vale, por aquí no. Evidentemente. Vamos a conseguirlo. ¿Cómo que no? Venga, venga, venga. Go, 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 go. Voy a ponerme la escopeta por esto. Es que lo sabía, ¿eh, tío? Sabía que me iban a pegar un par de sustos por aquí. Está vivo, está vivo, está muerto este. No lo sé, tío. Avanzo, avanzo. O sea, si te mueres, me encanta, ¿eh? ¡Holo! ¡Hasta me ha tirado el cabrón este! El estrocutado para toda la vida, tío. Mira, 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 mira la cosa que tal, tío. Vale, avanzo. Porque yo estoy, creo, el último, ¿eh? What the fuck? Dios, santa. ¿Qué hace? ¿Dónde dispara este? Vale, vamos para allá. Oh. Chaval, la que le he metido, ¿sabes? O sea, ahora lo está buscando. Aquí hay más gente, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. No me deja saltar, ¿por qué? Ahora. Es que el agazo me ha pegado, tío. Vale, muerto este. Vale, muerto este. ¡Vista! ¿Viste, buyán carlate? Vale. ¡Viste! 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 Tengo muerto aquí, ¿eh? Aguanta, aguanta, Tony Aguanta, aguanta, Tony ¡Fuera, cabeza! ¡Estoy jodido, eh! ¡Estoy jodido aquí! ¡Venga, buena, buenísima! ¡Aleí! ¡Qué buena, tío! Va, me la he jugado hoy mucho, ¿eh? Porque estaba muy cerca Y me he quedado sin munición de escopeta Ahora sí que he pillado ¿Que tengo cuatro? Bueno, buenas son Vale, por aquí ¡Vamos, compañero! ¡Atadón! Vale Avanzando ¡Eso, cuidado! ¿Qué es eso? Escapa, beneficio Que se derrumba ¡Vámonos! Pues vamos echando, hostia, o sea Cuidado Cuidado, ¿eh? Vale Y como que hay que hacer fiesta, ¿no? Parece ser ¡Hostia, no! ¡Me mata! ¡Qué cojones! Se me ha caído encima del edificio, tío ¡No lo puedo creer! A ver dónde me saca, tío Ni cago en todo A punto de caerse, dice, ya ves ¡Venga, vamos! Vale, me he dejado aquí Menos mal, tío Pensaba que me iba a dejar Vale Corre, dice, joder Yo estoy haciendo crack Pero con cuidadiño Cuidadiño, cuidadiño A la cabecita No, otra vez no Es que ese gilipollas Ha ido por la munición Y me ha dado, me ha dado Hay que esperarse Hay que estarse un poquito Y entonces luego ya Salimos Venga, vamos, va No tengo clave ya Hay que esperarte Que caiga encima Y luego Que sí, pesada Vale A derecha ahora He estalpado aquí Aguantamos Vale Hasta el otro por ahí Vale Y ahora esperamos Que caiga todo ¡Oye! ¿Qué dices, tío? Pues no será por aquí O hay que hacerlo muy rápido Bueno, el ataque De siempre No, de siempre no Pero Vale, perfecto Venga, va A ver qué lo que estamos haciendo Porque no puede ser esto, ¿eh? Capas del edificio Que sí, que sí Ya lo sé, coño Cuernos por ahí, ¿eh? Estoy aquí Vale, ¿qué hago ahora? ¿Eh? Va por aquí Ah, vale Vale, vale Ya entiendo Ahí tengo un tiempo O sea Vale, vale O sea Pasar el tío este Vamos A tomar por culo Si dispara, que dispara O sea Hay que tirar para adelante, tío Vale, vale, vale No me voy a dar ni cuenta De tiempo atrás Hay cuenta atrás Vale, vale Lo tengo, lo tengo Gente Primero Aquí no hay cuenta atrás aún O sea Que caiga esto Vale, ahora sí Ves Ya tengo la cuenta atrás Ahí estoy tumbando Vámonos Ahora sí Vámonos 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 que guapo tío bueno 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 increíble qué guapo tío como me lo paso con este juego tío es una puta pasada tío y eso eres y objetivos digital monorail pero bueno lo vamos a dejar aquí ya veis que me lo paso muy bien en este juego nada espero que os haya gustado fuerte like compartirlo y a tope se os mola y nada a la gente que no se suscita y le mueve el canal se puede suscribir como siempre la descripción tenéis todas mis redes sociales chavales nos vemos en el próximo hasta luego